Zaida Cantera, la excomandante del ejército que denunció un superior por acoso sexual y laboral, ocupará el número 6 en la lista que el PSOE presentará a las elecciones generales por Madrid y que estará encabezada por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Cantera, a la que se le concedió la baja definitiva del ejército el pasado mes de mayo, saltó a los medios de comunicación tras denunciar por acoso sexual al coronel Isidro José de Lezcano-Mújica, condenado a dos años y diez meses de prisión. Condecorada por su presencia en misiones internacionales como los conflictos de Kosovo o Líbano, fue durante su estancia en este último país cuando empezó a sufrir acoso por parte del teniente Lezcano y comenzó un calvario para ella que le llevó a pedir su salida de las Fuerzas Armadas. Este mismo miércoles finaliza el plazo para que las comisiones ejecutivas autonómicas del PSOE presenten los informes sobre los candidatos tras comprobar que se han cumplido requisitos como la confección de listas cremallera y que los aspirantes han firmado el código ético del partido. Ferraz ha anunciado así que la excomandante Cantera, de la que subraya su brillante hoja de servicios, ocupará el número seis de la lista que encabece Pedro Sánchez, quien se ha mostrado muy satisfecho con la incorporación de la excomandante y considera que va a aportar mucho a la política española. En cualquier caso, la Comisión Federal de Listas tiene hasta el próximo día 16 para dar el visto bueno a las candidaturas socialistas y finalmente será el Comité Federal del PSOE el encargado de ratificar las listas un día después.